El plan de combate al robo de combustible, la manera en que se ha ido avanzando, afortunadamente bien, en poco tiempo tenemos como meta ya estabilizar por completo el abasto de combustible, en muy pocos días más y son buenos los resultados. Queremos hacer un informe el día 21 de febrero, que se cumplen dos meses, pero queremos mostrarles cómo vamos hasta ahora. Ahora, también informarles que la Secretaría de la Función Pública va a dar a conocer su dictamen acerca de funcionarios que fueron contratados en Pemex y que presuntamente participaron en lo que se conoce como la estafa maestra. Les adelanto que vamos a pedirles a estos servidores públicos que dejen sus cargos y que se termine la investigación que está en curso, porque no podemos nosotros tolerar nada que tenga que ver con corrupción, ni siquiera aceptar sospechas. Entonces, el mandato que tenemos es acabar con la corrupción y con la impunidad, y es cero corrupción y cero impunidad. Entonces, eso se les va a informar el día de hoy, se les va a entregar un reporte sobre lo que se investigó en este caso. Ya se ponen de acuerdo para que sea terminando la conferencia, si les parece, o después de que desayunemos, yo no estaría, pero estoy pensando que ustedes sí tienen que desayunar, o todos tenemos que desayunar, una guajolota cuando menos, con atol. Bueno, ya se ponen de acuerdo. Vamos a escuchar ahora a Octavio, el director de Pemex, que nos va a informar sobre el avance en este programa. Gracias, señor presidente. Presidente, para informarles acerca del abasto en el país al día de ayer, miren, aquí podemos observar en la gráfica el volumen y el importe de las ventas de gasolina en un comparativo entre el 1 de noviembre y el 21 de enero de este año. Ahí podemos observar la raya roja, que es la que marca el inicio del operativo de la supervisión y control de los ductos cuando empezó este programa. Y podemos observar que estamos en vías ya de la regularización del abasto en general en el país. La gráfica que sigue, por favor. Esto tiene que ver con el volumen y el importe de las ventas de diésel. También en la gráfica se observa que ya se están alcanzando los niveles de venta que teníamos en noviembre y en diciembre del año pasado. La que sigue, por favor. El caso de turbosina es lo mismo, aquí ya estamos por arriba del volumen de ventas del año pasado. En algunos estados críticos, bueno, en Jalisco, por ejemplo, también se observa en la gráfica, lo vamos a ver más adelante con más detalle, pero ya se observa en esta gráfica que estamos alcanzando volúmenes de venta similares a los del año pasado. En el caso de Guanajuato todavía nos falta, pero también la tendencia es sobre la normalidad. El que sigue, por favor. Michoacán también se puede apreciar en la gráfica como poco a poco estamos ya alcanzando la normalidad. El que sigue, por favor. Querétaro, aquí tenemos problemas también como se observa en la gráfica. La que sigue, por favor. En el Estado de México, que es el consumidor más grande de combustible, bueno, también ya se aprecia que nos estamos acercando a los volúmenes de venta del año pasado. La que sigue, por favor. La Ciudad de México, afortunadamente no hay problema, ya está normalizada la situación. La que sigue, por favor. El caso de Hidalgo, inclusive se muestran algunos días de venta superiores a los que alcanzamos el año pasado. Bueno, aquí es un comparativo del 21 de enero al 25 de enero del año pasado contra el mismo periodo de este año, es decir, los últimos días de este mes, para que quede claro. En el caso del Distrito Federal estamos por encima del 18 por ciento de las ventas con relación a ese periodo. En el caso de Guanajuato e Hidalgo todavía nos falta un 16 y un 13 por ciento respectivamente para alcanzar el mismo volumen de ventas de ese periodo. En el caso de Jalisco, Estado de México y Michoacán, para ese periodo estamos 12, 11 y 19 por ciento arriba de las ventas, y en el caso de Querétaro evidentemente estamos por debajo todavía un 28 por ciento en relación a este periodo. La que sigue, por favor. Esta gráfica es importante porque tenemos el promedio de ventas del año pasado, de todo el año pasado, y lo estamos comparando para efectos de ver cómo va el avance en el abasto, lo estamos comparando con el promedio mensual de enero del año pasado y de este año. Por ejemplo, el promedio del año pasado eran 122 millones de litros por día. En el 2018, en enero, teníamos 120, eso fue lo que se vendió, y en este año, en ese periodo 111, lo que representa un 93 por ciento con relación a lo que se vendió en enero del año pasado. Ahora bien, tomamos los últimos 15 días de enero, de este enero, y los comparamos con los últimos 15 días del año pasado, y se observa ya un incremento de un 1 por ciento, o sea, 94 por ciento. Y finalmente, aquí estamos comparando la última semana de enero, esta que llevamos contra la del año pasado, y ya se observa que estamos en el 97 por ciento, lo que nos hace ser optimistas con relación a que en próximos días ya estemos vendiendo los volúmenes que se vendían el año pasado. Este es el caso del diésel, es exactamente el mismo procedimiento, para el mes es 91, para la última quincena 93 y para la última semana 92 por ciento. En el caso de la turbosina, lo mismo para el mes 96 por ciento, para la quincena 102, ya estamos por arriba, y en la última semana este 95 por ciento que aparece no es que hayamos bajado, sino que ya en el caso de la turbosina tenemos resuelto el problema, ya la demanda es la normal. El aeropuerto está, por ejemplo, el aeropuerto de Ciudad de México tiene un nivel de inventarios de por lo menos tres días. Entonces, ahí ya no tenemos problema. La que sigue, por favor. Esta es el mercado ilícito de combustibles, ya lo hemos platicado en otras veces, el promedio del 2018 eran 56 mil barriles diarios. En noviembre del año pasado se alcanzó los valores máximos de robo del orden de 81 mil barriles, y la tercera barra gris se refiere al 1 al 20 de diciembre antes del operativo, 74 mil barriles diarios. Todo lo demás, lo que está con rojo y verde, implica ya el control y la supervisión de los ductos. Entonces, al día de hoy, perdón, al día de ayer se alcanzó el nivel más bajo de robo desde que iniciamos el operativo, pero aquí sí es importante señalar estas dos notas que tenemos sobre la gráfica. Y digamos que el 31 de diciembre del año pasado habíamos alcanzado 5 mil barriles de robo. Sin embargo, solo estábamos transportando por ducto, en ese momento, 476 mil barriles. Con ese volumen nos robaron 5 mil. Lo interesante aquí es, en el 29 de enero, es que transportando prácticamente casi el doble, 878 mil, únicamente el robo ascendió a 3 mil. Y creo que es importante este dato. Lo que sigue, por favor. Este es el promedio en lo que va del periodo del programa. De nueva cuenta, en noviembre, 81 mil, que equivale al consumo diario de nueve estados de la República. Ahí los tenemos a la derecha, 1.3 veces el consumo de gasolina en la Ciudad de México. Ese equivale a lo que nos robaron en noviembre y 1.2 veces el consumo de gasolina en Jalisco. ¿De ese tamaño era el problema? Bueno, pues, 81 mil en noviembre, 74 mil en los primeros 20 días de diciembre. Y en lo que va del periodo del 21 de diciembre al 29 de enero, el promedio de robo es del orden de 19 mil 500 barriles, de los cuales el 75 por ciento lo están robando cuando el ducto sale de operación. En operación es el 25 por ciento de esta cantidad. La que sigue, por favor. Este es el producto recuperado. En este año es evidente que se ha recuperado más producto que en el 17 y en el 18. La que sigue, por favor. Yo creo que es todo lo que les teníamos que informar, señor presidente. Bueno, pues, esto es lo que nos lleva a pensar, desde luego sin confiarnos, que muy pronto vamos a normalizar el abasto, sin el robo que se hacía de combustible. Vamos a mantener abajo la cifra de robo. No es lo mismo 70 mil barriles robados diariamente que tres mil, si hay alguna diferencia. Entonces, este es el plan que se aplicó, que se va a mantener hasta que se logre la normalidad, porque tenemos que atender otros asuntos también con prioridad. Aquí quiero aprovechar para agradecer la participación de los familiares de víctimas de la violencia que están trabajando con la Secretaría de Gobernación, en particular con Alejandro Encina, subsecretario de Gobernación, en las búsquedas de sus familiares. Ayer me informaron de que han iniciado la cuarta caravana nacional de búsqueda de personas desaparecidas. Y el lunes próximo la Secretaría de Gobernación va a presentarles todo el plan que tiene que ver con desaparecidos en el país, todo lo que se está haciendo en común acuerdo con la participación de familiares de víctimas. Esto es básicamente lo que queríamos informar el día de hoy. Y comenzamos la sesión de preguntas y respuestas. Vamos para atrás. Ayer fue adelante, ahora vamos atrás. Sí, los dos. Gracias, Arturo Páramo, de Grupo Imagen Excelsior. Serían dos, mire. Primera, con las cifras que nos están dando y haciendo el recuerdo de lo que nos comentaba en la gira por Sinaloa, Nayarit, usted daba una cifra de cuánto se esperaba ahorrar en el robo de combustible a lo largo del año. Ha sido una estimación de 65 mil millones, bajar a solamente 25 mil millones. Con estas cifras sería más optimista respecto al robo de combustible y sería un ahorro más importante para el gobierno. Y la segunda, hemos tenido información de que va a haber una segunda ronda, por llamarla de alguna manera, de despidos en la burocracia. Nada más confirmar si es así, si se hizo algún análisis de las nóminas y si va a haber un recorte adicional de personas que no están sindicalizadas, pero que sí se está contemplando o no un recorte adicional de personal. Sí, mire, conservadoramente, sólo para este caso, hablar de conservadurismo, si obtenemos un ahorro de 40 mil millones, vamos a estar cumpliendo nuestra meta. Ahora se proyecta que inclusive podemos ahorrar más, pero tenemos que actuar con precaución. Bueno, vamos a esperar, sí, cuando menos, 40 mil millones, vamos a ahorrar. También tenemos que hacer las cuentas porque se está invirtiendo en la mayor vigilancia, se está invirtiendo en la compra de las pipas, en distribuir combustible por pipas, no usar necesariamente los ductos y es más barato transportar el combustible por ductos. Pero de todas maneras los 40 mil millones los vamos a ahorrar, ese es un propósito. Lo otro es que no hay ningún propósito de despedir personal, ya se hizo el ajuste arriba, lo dije desde el principio, no despedir a trabajadores sindicalizados, a trabajadores de base. Despedir, y tampoco debería utilizar el término o la palabra, despedir, sino dejar de contratar a funcionarios públicos de alto nivel, porque había una estructura onerosa. Pongo siempre el ejemplo de los delegados, había hasta 60 delegados del gobierno federal por estado, 60. Desde luego los que trabajaban en las oficinas que tenía economía en el extranjero, pues ya no pueden ser contratados porque ya no existe ese programa. Los que trabajaban de confianza para la promoción turística, que manejaban el fondo que se recaudaba de los impuestos que pagaban los turistas, un fondo de alrededor de ocho mil millones de pesos manejado con muy poca transparencia, pues ya no, porque ese dinero va directo a financiar el Tren Maya. Entonces, arriba es que se hizo el ajuste, hay menos subsecretarías, hay menos direcciones generales. Los técnicos deberían de hacer un análisis de cómo fue creciendo en el periodo neoliberal y el gasto corriente y el aparato burocrático. Es impresionante. Por eso, además de la corrupción, se consumieron todo el dinero que entró al país por altos precios del petróleo. Pero nunca en la historia de México se había recibido tanto dinero por la venta de petróleo al extranjero como en 12 años, 12 exenios del periodo neoliberal. A ver, que para no herir susceptibilidades no quiero decir cuáles fueron esos dos exenios. nunca y resulta que no hubo crecimiento económico, se endeudó al país y creció el aparato burocrático. Ya ni hablar del crecimiento de la pobreza, el crecimiento de la corrupción, el crecimiento de la inseguridad y de la violencia. Entonces, por eso el ajuste, terminar con los lujos en el gobierno. Ayer le explicaba yo eso al presidente del gobierno español. Para ellos en Europa, cuando se habla de austeridad, inmediatamente se piensa en despido de trabajadores. Y para nosotros el concepto es otro, tiene que ver con el principio jugadista de que se debe de vivir en la justa medianía, que el servidor público tiene que aprender a vivir en la justa medianía, sin lujos, sin fantocherías. Y eso permite ahorros muy importantes y está por aprobarse todavía la Ley de Austeridad Republicana. Y yo espero que con esto y con el combate a la corrupción tengamos presupuesto suficiente para financiar el desarrollo. Va a estar garantizado el bienestar del pueblo, ese es el objetivo principal, que le vaya bien al pueblo. Quedamos la compañera y luego ustedes dos atrás. ¿Cuánto? Los tres, sí, y pasamos ya. Ya no entendí nada. A la derecha. ¿Verdad? No me lo vayan a quitar. Buenos días, presidente. Mara Rivera de Enfoque Noticias. Yo quisiera preguntarle de Botepronto una reacción respecto a declaraciones de Donald Trump de que México aumentará 33 por ciento, aumentó los asesinatos en México durante 2018 en comparación al 17, y que la situación que aún se ve peor, incluso que en Afganistán. Una segunda pregunta, señor presidente, es sobre la posibilidad que ya existe, de acuerdo a las reformas que se han dado, de que el fiscal especial sí puede actuar, haya o no denuncias, y esto concretamente con el caso de Carlos Romero de Shams, sí puede actuar, sí puede investigar y no precisamente esperar a que se presente una denuncia. Y por último, se presentó también hace unos días por parte de una empresa denominada AMBAR el sistema de monitoreo acústico en los ductos. Dicen que ya lo habían expuesto a Pemex este monitoreo, que es muy eficiente, que incluso hubo muestras en Texas, en fin, pero nunca los buscaron y este tipo de monitoreo ya se emplea en empresas privadas y que es muy efectivo. ¿Van a ver la posibilidad de que usted lo pueda atender o si cabe esa posibilidad en sus planes? Sí. Pues vamos a ver qué proponen sobre el monitoreo. Existe ya un sistema de monitoreo. Yo les comentaba que no es por falta de tecnología que se roban el combustible, sino por relaciones de complicidad que existían y por la tolerancia al robo, porque se permitía el robo, porque en el mejor de los casos había omisión. Pero gastaron mucho en equipo, no sólo en la administración pasada, en las otras administraciones. Tenemos pendientes, porque algunos de ustedes nos pidieron los gastos que se hicieron en Pemex, en tecnología para combatir el robo. Ya están por entregarme toda la información, que la voy a dar a conocer. Mucho dinero, aviones, helicópteros, lanchas, monitores, sistemas de alarma, pero sonaban y sonaban las alarmas y nadie escuchaba nada, ni hacían nada. Bueno, era como lo vimos ayer, hasta de dominio público. Alguien aquí dijo, yo recuerdo, de que había un túnel en Azcapotzalco. A mí hasta me llamó la atención. Y resulta que sí, había un túnel, lo de ayer. Ahora sabemos mucho más, porque la gente está participando, nos están informando sobre todo lo que están ellos viendo, la gente nos está apoyando mucho. Este es un plan conjunto, no es el gobierno, es el pueblo y el gobierno y por eso se avanza. ¿Tú otra pregunta? Sobre Donald Trump, que nos compara con Afganistán y también sobre el fiscal general, que sí puede actuar. Lo del fiscal general yo creo que sí puede actuar por oficio, pero es una entidad autónoma, ellos tienen que decidirlo. Lo que puedo comentarles es que le tengo confianza al fiscal general, lo considero un hombre recto, íntegro, que no se va a prestar a componendas o no va a convertirse en cómplice de delincuentes. Desde luego, él tiene su estrategia y, como lo dije, vamos a respetar su autonomía para que puedan desahogar estos asuntos. Sobre lo otro, no quiero decir nada, respeto, yo respeto. ¿Se acuerdan? Bueno, los más grandes, los que tienen más edad, los jóvenes, maduros. Había un entrenador, Bora, sí, que decía respeto, yo respeto, respeto, respeto. Así estamos en algunos casos. Bueno. Ah, no, quedó allá pendiente, perdón, los tres. Muy buenos días. Señor presidente, Fernando Sánchez Márquez de Diario Huellas, revista Huellas y plataforma de Internet Huellas. Gracias por la oportunidad, después de estar levantando durante 25 días la mano, se lo agradezco mucho. Quiero preguntarle, señor presidente, en la lucha contra el robo de gasolina a través de acciones inéditas, inéditas de su gobierno que justamente están cumpliendo los primeros 60 días, así como el despliegue de las Fuerzas Armadas, de la Fuerza Aérea, de la Policía Naval, Militar, de la propia Fiscalía y de todo su gabinete, señor presidente. Yo le quiero preguntar en medio de qué está México, en medio de qué estamos los mexicanos, frente a un estado de emergencia, ante una guerra sin cuartel para luchar contra el crimen organizado. Y preguntarle, señor presidente, en este sentido hemos observado con mucho detenimiento el gran avance que se ha registrado en esta lucha, pero no cesa esa parte de la delincuencia. Usted, señor presidente, se sentaría a dialogar, a negociar con ese núcleo que insiste en una presunta descomposición social de México. Por un lado, señor presidente, y por el otro preguntarle, el arzobispado de Morelia ha sugerido que ellos tendrían en todo caso más derecho de negociar con el AMPA para que el gobierno se dedique a aplicar la ley. Así sería, señor. Muchas gracias por su respuesta. Bueno, estamos en una tarea, en una gran campaña. Todos los mexicanos, el pueblo y el gobierno, de limpieza de la corrupción. Así lo describo, se está limpiando de corrupción el país, con la participación de todos. Bueno, esta es la gran campaña que hemos emprendido de limpiar, de purificar la vida pública, de moralizar la vida pública de México. Y esto nos va a llevar al renacimiento de nuestro país y va a ser en beneficio de todos, no sólo de un grupo o de los más necesitados que van con el combate a la corrupción a recibir beneficios, sino nos vamos a sentir muy bien todos, porque va a crecer la fama y la gloria de México en el mundo. Así lo estoy midiendo, constatando al interior, por la opinión de la gente, el orgullo que tiene la gente de que estemos emprendiendo estas acciones. Y también, ayer me lo comentó el presidente de España, el que se haya emprendido esta acción en México le da mucho prestigio a nuestra nación. Lo mejor es que se entienda que son otros tiempos, que hay opciones, hay alternativas. Se está regresando la movilidad social que se perdió, ese es un objetivo. Antes había lo que llaman los sociólogos, los especialistas en la ciencia social, movilidad social, el hijo del campesino, el hijo del obrero, del maestro, del comerciante, que se podía con trabajo, con estudio, ascender en la escala social. Así, con el estudio, con el esfuerzo, muchos fueron destacando en las ciencias, en la economía, en los negocios, esa movilidad existía. Eso se truncó con el modelo neoliberal. Y se cerraron opciones, se cerraron alternativas para poder salir adelante, dejaron muy pocas opciones, la economía informal, la migración, la delincuencia. Ahora lo que queremos es abrir los horizontes para que podamos salir adelante, que los jóvenes tengan oportunidades de estudio, de trabajo y se restablezca la movilidad social que existía. Entonces, de esa forma y fortaleciendo valores culturales, morales, espirituales, vamos a tener una sociedad mejor. Y los que no quieran aceptar estas nuevas circunstancias, pues yo creo que van a actuar mal, no van a ser bien vistos. Yo por eso hago un llamado a que todos nos portemos bien. También, ya dijimos ayer y no hacía falta expresarlo, no queremos la guerra, queremos conseguir la paz y sabemos que la paz es fruto de la justicia y se va a lograr poco a poco. No es fácil, porque sí hay circunstancias muy difíciles, porque se abandonó a la gente y se dejaron de fortalecer los valores, avanzó mucho la nube negra, la mancha negra del individualismo, del egoísmo, del triunfar a toda costa sin escrúpulos, morales, de ninguna índole. Pero todo eso se va a enfrentar y vamos a salir adelante. Ese es mi punto de vista. Y todos ayudar a eso, pastores, sacerdotes, maestros. Todos podemos ayudar para fortalecernos como sociedad, como nación. Y ese es el propósito. Vamos bien, vamos bien. Yo espero que continúen así las cosas. Ahora lo que nos está deteniendo para desatar todas las acciones del gobierno es que lleva tiempo, les comentaba, empujar el aparato porque es muy pesado, es un cuerpo de avance lento, un aparato burocrático. Se decide que se va a apoyar a los adultos mayores con el doble de pensión. Pero son ocho millones de adultos mayores y queremos que les llegue de manera directa el apoyo con tarjeta para que no haya corrupción, para que les llegue completo. Pero hacer los padrones ahora del Issste y del Seguro, los adultos mayores van a tener también pensión, van a recibir esta pensión. Lo llevamos como un mes revisando los padrones del Seguro y del Issste, que no estaban actualizados o no tenían todos los datos para hacer un solo padrón confiable y dispersar los recursos. Mañana vamos a dar un informe sobre eso. De los ocho millones de adultos mayores que van a recibir pensión, que son todos, porque es un programa universal, para mañana me han dicho que podemos ya anunciar que cinco millones ya tienen suspensiones de dos meses, de enero y de febrero, pero de ocho, cinco, teniendo los recursos. No es un asunto de que falte el presupuesto, ya está autorizado, es cómo se opera el programa. Entonces, eso cuesta. Claro, una vez que se establezca el modelo, que ya se tiene el padrón único, pues es ya sencillo. Ya la tesorería de la federación avisa al Banco de México y con los bancos comerciales se dispersan los recursos. Eso se hace en dos días, pero teniendo la base de datos. Eso va a ayudar mucho. Pero lo mismo debemos de tener completo para el millón de personas con discapacidad y tener completo el padrón de becarios, que van a ser 10 millones. Entonces, estamos trabajando en eso. Yo espero que cuando ya tengamos todo el padrón de bienestar, que ya podamos dispersar desde la tesorería hasta el beneficiario de manera directa, van a mejorar mucho las cosas. Y al mismo tiempo ir avanzando en los proyectos productivos, que ya vamos a licitar el Tren Maya, la refinería, el Lismo. Ya estamos por iniciar la construcción de las dos pistas en Santa Lucía. En fin, ya vamos avanzando. Ya, por ejemplo, inició el programa de Zona Libre de la Frontera y han sido muy buenos los resultados, pero vamos a consolidarlo, a mejorarlo. Todo esto va a ayudar mucho a que haya bienestar y que también haya crecimiento económico, que podamos crecer. Gracias, buenos días, presidente. Estefania Ochoa, de ADN 40. A mí me gustaría saber, aprovechando que está el director de Pemex, ¿cuáles son los reportes que les han dado sobre el robo de gas licuado de petróleo, el huachigas? Esto porque en el triángulo que comprende el Estado de Puebla, que también vincula al Estado de México, se han dado reportes de robo de gas LP directamente a Pipas. Saber qué tienen de información al respecto. Gracias. Sí, buenos días. Mire, para ser honestos, hemos estado concentrados en este frente que tiene que ver con el robo de gasolinas, diésel. Evidentemente hay un problema también con el gas y yo les ofrezco que pudiéramos tener la información para mañana o para los próximos días, para no entrar en especulaciones ni con cifras que no sean datos duros. ¿Qué estrategia tiene para la debilidad de las finanzas y la gran deuda de Pemex? Y además, ¿qué opinión le merece el que Modis haya dado un voto de confianza? A ver si nos puede comentar cuando usted quiera. Bueno, nosotros estamos aplicando el programa de austeridad, estamos llevando a cabo muchos ahorros en la empresa, le apostamos al combate a la corrupción para liberar recursos. Desde luego ha habido inversión adicional de parte del gobierno federal hacia Pemex y estamos confiados en que con esos recursos y con la austeridad, con el combate a la corrupción, vamos a sacar adelante los proyectos que están en marcha. A mí me llama la atención que durante 17 y 18 la inversión en Pemex cayó de manera sustancial con relación a los otros años y en este año 2019 la inversión es superior a los dos años anteriores y llama la atención que no haya habido esa degradación en la calificación en años anteriores y ahora que hay anunciada inversión y que hay proyectos en curso, pues se den estas condiciones. Sí, fue buena la mención de la otra correduría, sí, que nos da el beneficio de la duda, pero cuando menos actúan con más sensatez, con más responsabilidad, porque lo que aquí menciona el director de Pemex es evidente que no se invirtió en Pemex en los dos últimos años, ahora que es más la inversión y que además se está combatiendo el principal problema de Pemex y de México, que es la corrupción, salen a descalificar. Pero no podemos generalizar, hay corredurías, hay agencias financieras que tienen, por decirlo mejor y de manera amable, tienen técnicos calificados y hay otros que quién sabe dónde se formaron o qué están pensando. Entonces, en fin, falta uno, por ejemplo. Muchas gracias, señor presidente. Miguel Arzate, del Sistema Público de Radiodifusión, Canal 14. Preguntarle, ayer nos mencionaba que los miembros de su gabinete tenían hasta el día de ayer para hacer transparente su declaración patrimonial, la famosa 3 de 3. Preguntarle, todos lo hicieron y en caso de que todos lo hicieran o no, quién no lo hizo y si los mexicanos pueden acceder a esta información, no sé, en una página de internet. Hablando de funcionarios nos mencionaba que las personas que están relacionadas con la estafa maestra no podían trabajar en el gobierno, solamente hay personal detectado en Pemex o hay en otras dependencias, en cuáles son. Y por último, preguntarle de la subasta de los vehículos del gobierno anterior. ¿Va a ser una subasta abierta? ¿Los mexicanos pueden acceder, la población en general y cuáles son los requisitos? Esas tres preguntas. Muchas gracias. Sí, todos los funcionarios dieron a conocer su declaración de bienes, esa es la información que tengo, hoy me presentan un reporte y se hace transparente, es decir, se va a poner la declaración de bienes en la página que corresponde a la función pública, en todos los casos, sería bueno ya, pero a lo mejor en la conferencia de hoy lo explicas. Tenemos pendiente, y eso lo vamos a hacer, se va a transparentar también la nómina del gobierno, completa, completa, de todo el gobierno, es otro compromiso. La otra pregunta. La segunda maestra de los funcionarios de Pemex, ¿hay otros funcionarios en otras dependencias? ¿Cuáles dependencias? En este caso se hizo la investigación sobre funcionarios de Pemex, pero aplica en todos los casos, esto lo va a explicar hoy la secretaria de la Función Pública. ¿Y ahí preguntaste otra? La subasta abierta, perdón, lo requisito para la subasta. Ah, la subasta, sí, abierta, abierta, hay que empezar a ahorrar para que se puedan adquirir. Es un precio, lo que le llaman de salida. Y hay un carro que costó como cinco millones, pero tiene un precio de salida creo que de dos, a partir de ahí el que dé más. Además, no sólo es el vehículo que es de buena calidad, blindado, no traqueteado, sino imagínense quiénes se trasladaban en esos carros. Entonces, para coleccionistas, para la gente que tiene posibilidad de tener un carro así. Además, hay mucha gente que tiene recursos económicos, que los ha ganado con su trabajo, con su esfuerzo, comerciantes que también requieren protección, como todos, y ahí están de nuevo. Y van a ver lo de los aviones, eso sí está muy interesante también, porque se dio el mal ejemplo. Por ejemplo, cuando se compra el avión presidencial, que lo compra no el presidente anterior, sino el otro, se lo deja comprado, se lo dejó comprado, inmediatamente que se compra el avión, se compran otros de mil, mil quinientos millones de pesos, jets de lujo, para altos funcionarios públicos, además del avión presidencial, porque se dio el mal ejemplo. Si el jefe tiene un avión para 240 pasajeros, que no lo tiene ni Donald Trump, ¿por qué no los otros hacen lo mismo? Entonces, todo eso se termina, todo eso se acaba, austeridad republicana, pero eso es hasta la feria que va a haber en Santa Lucía. ¿Los tres ustedes, ustedes tres? Hola, presidente. Bianca Carreto, de ADN Político. Son tres preguntas. La nómina a la que se refiere que se va a transparentar va a ser personalizada, o sea, va a tener los datos de quiénes son los que están cobrando cierta cantidad, porque mandaron unos tabuladores anteriormente. Por otro lado, usted dice que se frenó la puesta en marcha de la Guardia Nacional, pero hoy en ADN Político tenemos algunos documentos de Sedena, donde dice que esta integración ya está en marcha. Y por último, quisiera saber si las declaraciones… Más bien, usted había dicho en su punto 7 de los 50 de su guía anticorrupción, decía que debía incluir información de familiares cercanos. En las declaraciones de todos los secretarios no se incluye, más que en el de la Secretaría de la Función Pública, información de su esposo y en la de usted, pero faltan, digamos, familiares o cónyuges de otros funcionarios. Quisiera saber si eso también se va a incluir en esta información que va a ser pública. Sí, se tiene que entregar toda la información conforme se acordó y conforme lo establece la iniciativa de ley que se presentó al Congreso. Aunque no está aprobada, si nosotros enviamos ese proyecto de ley ya tenemos que aplicarlo, eso se los va a comentar la secretaria. Lo otro… ¿Lo de la Guardia Nacional? Ah, sí, ya estamos. Bueno, todos los días. O sea, no va a esperar que salga la reforma. No le llamamos así, pero todos los días estamos trabajando de manera coordinada. Hoy nos tocó, por ejemplo, ver el caso de Tijuana. Aquí aprovecho para comentarlo, porque a lo mejor los ciudadanos de Tijuana pueden estar pensando que no se está haciendo nada ante la situación de violencia, que se ha venido presentando en los últimos tiempos. Yo tengo un informe, mejor dicho, recibimos el Gabinete de Seguridad un informe diario de homicidios, de robos, de todo lo que sucede en el país, diario. Y es un informe completo por municipio, por ciudades, por estado. Y así como lo del huachicol, que empezamos a notar el incremento y que era una situación insoportable en todo sentido, porque no podíamos permanecer inmóviles como cómplices. Entonces, ya está en marcha la Guardia Nacional, ya está operando. En el caso de Tijuana, por ejemplo, aprovecho para decirle a los ciudadanos, se está instrumentando un plan especial, porque crecieron muchos, muchos los homicidios en Tijuana en el último tiempo y ya estamos actuando. Entonces, eso es parte de la Guardia, que ya ahí conjuntamente en Tijuana va a actuar el Ejército, la Marina, la Policía Federal y se está buscando la coordinación para que participen policías municipales y estatales, porque lo que nos importa es la seguridad pública. Esto es lo que se está haciendo. Buenos días, señor presidente. Ricardo García, Revolución 3.0. Dos preguntas. Primero, referente a empresarios y el Congreso Local de Chiapas han pedido que se deje de castigar a la frontera sur y han solicitado ver la posibilidad de que el IVA y el ISR se estabilicen igual que en la frontera norte, es decir, 8 por ciento y 20 por ciento. Saber si esto es posible, si se pudiese implementar. Y por otro lado, nuestro medio, al igual que muchos aquí presentes, hemos publicado información acerca de presuntos intentos de secuestro a mujeres en el metro de la Ciudad de México y el Estado de México. Saber si usted ya ha solicitado a la jefa de gobierno de Claudia Shema y al gobernador Alfredo del Mazo que se realicen acciones conjuntas o si ya se está atendiendo esta problemática. Gracias. Sí. Tengo el informe que hace dos días se reunieron el gobernador del Estado de México y la jefa de gobierno para tratar asuntos que tienen que ver con los problemas de inseguridad. Están trabajando de manera coordinada. Llevaba tiempo que no se llevaba a cabo una coordinación como la que ahora se está realizando en el Estado de México y en la Ciudad de México. Ese es el informe que tengo. Sobre la frontera sur van a recibir muchos apoyos en los estados del sureste. Como nunca va a haber inversión en Chiapas, en Campeche, en Tabasco, en Veracruz, en Oaxaca, desde luego Yucatán, en Quintana Roo. Y además el plan de zona libre que se aplica en la frontera norte, a partir de los resultados queremos aplicarlo también en otras regiones. Lo queremos llevar a cabo en el Istmo y lo queremos llevar a cabo en Quintana Roo, de manera especial en Chetumal, y lo queremos llevar a cabo en la frontera sur, pero es un proceso, es un plan. Pero entonces sí existe la posibilidad. Sí, sí, nada más que no lo podemos hacer todo al mismo tiempo. Esta coordinación que mencionaba del gobierno de la Ciudad de México y Estado de México ¿es específicamente en torno a los delitos cometidos contra mujeres en el metro? Seguridad y lo que tiene que ver con la protección de mujeres. Claudia Sheinbaum además participa en las reuniones de seguridad con nosotros todos los lunes, está la jefa de gobierno. Y les adelanto de que estas reuniones que llevamos a cabo de seis a siete de la mañana, de lunes a viernes, reuniones de seguridad, también las vamos a realizar en los distintos estados de la República, vamos a empezar en febrero en Nuevo León, vamos a sesionar en Monterrey todo el gabinete de seguridad a mediados de febrero y se van a ir haciendo en las distintas regiones del país, aunque aquí tenemos información de todo lo que pasa en México. Usted habla de promocionar el béisbol, que el béisbol ocupe el lugar en México que se merece. Entonces, quisiera preguntarle, ¿está usted enterado de las pugnas internas que se generaron en la Liga Mexicana de Béisbol a raíz de que se anuncia que Sultanes se cambia de liga para por primera vez jugar en una liga, digamos, como romper un código no escrito de irse a jugar con el enemigo, dada la relación tan frágil que existe entre ambas ligas? Entonces, preguntarle eso, si sabe que la propuesta que usted hizo fue casi, casi porque no le pudieron decir que no, porque Wasab es una plaza muy complicada, no hay patrocinadores, no hay empresarios locales que quieran invertir y ahora Alfredo Harp tiene la responsabilidad de hacer esa labor. Por otro lado, si usted va a hacer una gestión parecida para que los charros de Jalisco entonces pasen a jugar también en la Liga Mexicana y que entonces Veracruz pueda regresar al béisbol, haya 18 equipos y entonces haya, digamos, como piso parejo para las dos ligas. Y por último, si la ayuda que le está dando Francisco González de Grupo Multimedios y Alfredo Harp con Wasab y Sultanes de Monterrey, ¿usted les prometió algo a cambio, no sé, contratos de medios de comunicación? O sea, un pago a cambio, pues, porque le están echando la mano prácticamente. No, los dos son empresarios, los dos tienen nuestra confianza, nuestro apoyo, son gentes de bien, les diría honorables y tienen el amor, la afición al béisbol, por eso me están ayudando los dos, pero no es nada a cambio, son gentes serias, son gentes responsables, les diría honestas los dos. Les pedí que me ayudaran porque no queremos estatizar el deporte, es decir, que sean los gobiernos estatales, los gobiernos municipales, el gobierno federal, el que se haga cargo de financiar los equipos de béisbol de Liga Mexicana del Pacífico o de la Liga Mexicana del Verano. Hay empresarios que se hacen cargo de esto y lo hacen bien para que no se utilice dinero del presupuesto o que el fomento al deporte no cueste tanto y que se priorice lo que tiene que ver con la práctica del deporte masivo, porque el deporte es medicina preventiva, es fundamental y que se apoye a todos los deportes, todas las disciplinas deportivas. Sí sé que hay alguna inconformidad, pero los reuní a todos, a los representantes de la Liga Mexicana del Pacífico y a los representantes de la Liga Mexicana de Verano. Entonces, había una inconformidad, les dije, bueno, ¿van a ayudar al béisbol? Y entonces dijeron sí. Entonces, si ahora hay algunas diferencias, pues ya las vamos a arreglar. En realidad fue bueno el acuerdo, se los explico, Guasave regresa al béisbol, porque habían dejado de tener béisbol en Guasave, esa franquicia pasó a los charros de Jalisco. Eso es lo que se argumentó, que no era rentable, depende de una serie de factores. Entonces, le pedimos a Alfredo Harp, que tiene dos equipos en Liga Mexicana, el Diablo Rojos y Oaxaca, de que nos ayudara, y Alfredo es una muy buena persona, es un empresario humano con dimensión social y con mucha transparencia, franqueza, me dijo, yo lo inicio, ya no quiero ocuparme mucho de esto, lo inicio, apoyamos para que se consolide el equipo, se administre bien y luego se pasa la franquicia a otro empresario. Y como se necesitan pares para la Liga del Pacífico, se decidió de que Sultanes de Monterrey, que juega en la Liga Mexicana del verano, pueda jugar en la Liga Mexicana del Pacífico. Y ahí se resuelve. Además, bueno, estaba el presidente, los dos presidentes de las dos ligas, y yo le dije que si había alguna inconformidad y se necesitaba convencer a los dueños de equipos, yo lo hacía, tengo tiempo también para eso, porque me importa mucho el deporte. Y decirles que también va a ingresar el Águila de Veracruz a la Liga Mexicana del verano. O sea, estamos apoyando todo lo que es el béisbol y apoyando también la formación de escuelas para jóvenes, prospectos de béisbol. Vamos a impulsar el béisbol, pero también el fútbol, también el básquet, el atletismo, el boxeo, todos los deportes. Tenemos ahora un plan para apoyar la caminata, apoyar el boxeo, apoyar el béisbol. Estamos pensando en la preparación de los deportistas de alto rendimiento con miras a las olimpiadas. Ya estamos trabajando en eso y hay que hacer deporte aprovechando, hay que caminar, hay que estirarse, hay que hacer ejercicio, es bueno para el cuerpo, es bueno para el alma, para el espíritu. Además, es una extraordinaria terapia cuando estén muy cansados porque se están levantando muy temprano, cuando se hayan comido muchos tacos, muchas guajolotas, a caminar, a distraerse, a refrescarse, a refrescarse la memoria. Tenemos, ahora voy de vez en cuando, sigo practicando, voy a tranviarios, tengo posibilidad de hacerlo, a la hora no les puedo decir porque ahí sí ya no, pues ya no podría yo hacer nada. Presidente, sobre la… Presidente, buenos días, presidente. Gabriela Jiménez, del Sol de México. Sobre las declaraciones de los funcionarios, el jefe de oficina, Alfonso Romo, está percibiendo casi 150 mil pesos como servidor público, preguntarle por qué es que se permitió esto cuando usted había dicho que no iban a poder ingresar más que usted y que se le ha hecho este exhorto constante a los ministros. Eso por un lado. Y por otro, si nos pudiera detallar un poco más sobre las licitaciones públicas para el Tren Maya y el aeropuerto, porque bueno, si ya se va a construir las dos pistas en Santa Lucía, esto quiere decir que ya se hicieron las contrataciones por adjudicación directa, hoy quiénes estarían haciéndolo. Y finalmente, para la secretaria de la Función Pública, si nos pudiera comentar que si hay investigaciones contra otros funcionarios, además de León Travitz en materia administrativa, por los saqueos de Pemex y cómo van en este tema. Gracias. Sí, seguramente lo de Alfonso Romo es un error, porque el acuerdo es de que se tiene que respetar la Constitución, no se puede ganar más que el presidente, sólo en casos, como lo establece la misma Constitución, de técnicos especializados, de quienes lleven a cabo labores muy especiales, pero no es este asunto, es un error. Acuérdense que yo tuve que devolver, es eso, ¿verdad? Sí, eso es, entonces se devuelve, se tiene que devolver, o sea, porque ya estaba la nómina hasta diciembre. Sí, todos los que, todos los que recibieron más, porque esto aplica a partir del día primero de diciembre, pero la nómina ya estaba hecha de esa forma. Entonces, ¿cuánto lo devolvería aquí, por cuánto sería? Pues vamos a verlo y ya les informamos. Acerca de los contratos de Tren Maya del aeropuerto, estamos apenas en los estudios preliminares, los contratos todavía no se otorgan, en algunos casos tienen que ver con estudios básicos, pero una vez que tengamos toda la información se les va a dar a conocer. Usted dijo que ya iban a iniciar las construcciones de las dos pistas, ¿ya tienen las empresas?, ¿quiénes serían? Todavía, todavía. Ah, no, es el Ejército, ahí sí lo va a construir el Ejército. Y aprovecho para comentarles y a ver si mañana les traigo el documento o pasado mañana. No sabíamos, yo cuando empecé a proponer lo de Santa Lucía fue porque me di cuenta de que el aeropuerto actual tiene 600 hectáreas y Santa Lucía tiene casi tres mil y operando los dos aeropuertos. Entonces, digo, ¿por qué hacer el nuevo aeropuerto en el lago de Texcoco y por qué no Santa Lucía, si hay espacio?, o sea, 600 hectáreas en el actual aeropuerto y Santa Lucía casi tres mil. Entonces, ese fue mi razonamiento, por eso empecé a hablar de Santa Lucía. Pero ahora me informan de que desde los años 80 se dio a conocer por la Secretaría de Defensa que Santa Lucía iba a ser un aeropuerto mixto, civil y militar, y que incluso se iba a dejar el aeropuerto actual para vuelos nacionales y el de Santa Lucía para vuelos internacionales. No sé si así o al revés, pero existe la nota, la declaración del entonces secretario de la Defensa. Además, me informan, que eso lo quiero constatar, de que existe el decreto presidencial para que el aeropuerto de Santa Lucía funcionara como un aeropuerto civil. Increíble. Entonces, ¿cómo es que no se supo de esto?, luego hicieron todo un escándalo de que no se podía operar los dos aeropuertos. Y las agencias internacionales, volvemos a lo mismo, ya lo dijeron los expertos. Los expertos también reciben contratos y hacen a veces a modo los dictámenes. Entonces, ya vamos a informar sobre todo lo que tiene que ver con Santa Lucía. Terminamos. A ver, tú. Gracias. Buenos días. ¿Quién es la parte de la función pública después del desayuno o ahora? Ah, de una vez. Perfecto. Gracias, presidente. Nayeli Roldán de Animal Político. Justamente eso. Si la secretaria Irma Eréndira nos pudiera informar qué es lo que se avanzó en esta semana con respecto a estos tres funcionarios de Pemex, cuáles serán los tiempos de la investigación, los procesos. Y para usted, presidente, sobre este mismo tema, ¿se decidió seguir la investigación de la ruta del dinero?, es decir, dar vista a la fiscalía para que siga investigando esta trama, porque están involucrados no solamente funcionarios, sino notarios, empresarios, eso por un lado, si ya se dio vista para que se investigue la fiscalía. Y, por el otro lado, si también Inteligencia Financiera de Hacienda también está interviniendo en este caso, porque lo que nosotros documentamos solamente de los seis convenios que firmaron los tres funcionarios de Pemex, de las 17 empresas subcontratadas, 14 son ilegales. Entonces, si se va a determinar el destino final de los recursos públicos y, sobre todo, en qué cuentas de qué personas terminar. Gracias. Sí, todo eso lo va a exponer la secretaria de la Función Pública y nuestro reconocimiento a ustedes, porque fueron los que hicieron la investigación, ustedes fueron los que preguntaron, ¿no?, tú preguntaste, pues ahora va a haber respuesta. La inteligencia financiera está trabajando en esto y en todo, y la instrucción que tienen que tienen que hacer, es que todo aquello que resulte sospechoso de manejo de dinero se informe de inmediato a la fiscalía para que se proceda judicialmente. Seguirle la pista al dinero siempre. Hay cosas que no se pueden ocultar y una de ellas es el dinero. Bueno, además suele pasar que los corruptos, además de actuar de manera ilegal, incorrecta, son muy prepotentes, muy fantoches, empiezan a comprar carros de lujo, residencias, hasta se engominan trajes, caminan distinto. Entonces, es fácil, son como los políticos conservadores que se les nota a leguas. Todo lo que esté en proceso se va a continuar. Si la fiscalía ya tiene vista de este caso en específico para iniciar una investigación. Sí, yo creo que sí. Pero mañana, no sé, ¿tengas información sobre esto? ¿Sí tienes? Ah, bueno, ahora les van a darle. Sobre el caso de Brecht, presidente, acá por favor. ¿Cómo? Carmencita. Buenos días. Miren, yo ofrezco disculpas porque hay quienes llevan tiempo levantando la mano, pero no alcanza. Presidente, gracias, buenos días. Y no quieren aceptar el otro método, el método de que se apunten y se haga por sorteo y lo que salga, pero eso resuelvan ustedes. Gracias, presidente. Buenos días. Nada más. Se da a conocer que la CENTE, después de muchas horas de reunión, tomaron la decisión de levantar ya todos los bloqueos. En Michoacán quisiera conocer su opinión al respecto. Que lo celebro, que me da mucho gusto que una organización como la CENTE haya tomado esta decisión libre, soberana, sí hubo de parte de nosotros, como es de dominio público, una convocatoria, un exhorto respetuoso para que se resuelvan los problemas mediante el diálogo y que están abiertas las puertas para todas las organizaciones, que cuando haya una inconformidad, más cuando se trate de una injusticia, en este caso cuando no se les pague a los trabajadores, el no pagarle a tiempo a un trabajador no sólo es un delito, se viola la Constitución, es un pecado. Está en la Biblia, en el Antiguo Testamento, y hasta se los puedo citar, el no pagarle a un trabajador, el retenerle el salario a un trabajador. Es ilegal y es un pecado social. Entonces, ¿cómo no vamos a atender estas cosas? Claro que las atendemos, pero con diálogo, no con actitudes intransigentes, qué bueno que la CENTE tomó esa decisión. Y ojalá y se liberen las vías para que haya transporte libre de mercancías, que ya no se afecte a empresas, que no se afecte a consumidores, que no se afecte a los ciudadanos. Y lo celebro. Ojalá y el día de hoy ya quede resuelto este asunto. Muchas gracias. A ver. ¿Pueda tener alguna información? Ya recibe algún reporte. Ana Rosa Palma, de Grupo Radiorama. Dicen aquí de comunicación falsa alarma, pero se va a atender ahora. Gracias, presidente. Bueno, muchas gracias, señor presidente. Me voy a permitir leer el informe que le presentamos esta mañana al presidente de la República al respecto de los convenios suscritos por servidores públicos de Pemex relacionados con la estafa maestra. Previo a ello, quiero agradecer públicamente toda la información que tuvo a bien poner a disposición de la Secretaría de la Función Pública el propio director general de Pemex, el ingeniero Octavio, y al mismo tiempo agradecer la participación que vía el convenio de colaboración que la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de la Función Pública establecimos. Y, desde luego, agradecer también la colaboración del doctor Santiago Nieto para este inicial dictamen, este inicial análisis. En cumplimiento de las instrucciones presidenciales me permito sintetizar los principales hallazgos del análisis que nos permitirá establecer acciones para investigar la presunta Comisión de Irregularidades Administrativas, Normativas e incluso Penales y continuar con el combate a la corrupción en la vida pública del país, y en el caso concreto de las empresas productivas del Estado, como es Pemex, en la celebración de convenios de prestación de servicios. Primero, se confirma que los tres servidores públicos que fueron señalados en la investigación conocida como la estafa maestra. El ingeniero Miguel Ángel Lozada Aguilar, entre 2013 y 2014, administrador del activo de producción Cantarell y actual director de Pemex Producción y Exploración. El ingeniero Héctor Salvador Salgado Castro, en 2013 y 2014, gerente del proyecto de desarrollo Ayastil Tequel y actual subdirector de coordinador operativo y comercial de Pemex Producción y Exploración. Y el contador público Luis Galván Arcos, entre 2013 y 2014, gerente de suministros y servicios administrativos de regiones marinas y actual gerente de operación y control financiero de procesos industriales y logística, participaron como firmantes responsables no sólo de seis, sino de veinticinco convenios de Pemex con instituciones públicas de educación superior durante el periodo de 2012 y 2018. El convenio específico para la prestación de servicios que celebró Pemex Exploración y Producción por medio del ingeniero Lozada Aguilar con la Universidad Popular de La Chontalpa tuvo por objeto realizar servicios de asistencia técnica en materia de producción y perforación de pozos para la Subdirección de Producción Región Marina Noreste, y por lo mismo revisamos tres cajas con quince tomos que constan de ocho mil ochocientos veinticinco fojas para analizar las órdenes de servicio, mediante las cuales se materializaron los conceptos específicos requeridos por Pemex Exploración y Producción para fijar los alcances, términos y condiciones para el desarrollo de los trabajos. Como está establecido también en la investigación, el monto máximo que Pemex estaba autorizado a ejercer era de 140 millones de pesos y el mínimo de 91 millones 956 mil 885 pesos, en un plazo de ejecución de mil tres días durante el periodo comprendido entre el 3 de abril de 2012 y el 31 de diciembre de 2014. El costo real de este contrato, sin embargo, rebasó el límite permitido y equivalió a un total de 145 millones 841 mil 041 pesos. Ha sido comprobado también por la Auditoría Superior de la Federación que esta Universidad Popular de Chontalpa no contaba con capacidad técnica, material y humana para prestar los servicios establecidos en el convenio y precisamente por ello procedió a subcontratar a terceros quienes a su vez tampoco contaban con la capacidad técnica requerida y también contrataron o subcontrataron otros servicios. Tres. El Convenio de Prestación de Servicios que celebró Pemex Exploración y Producción por medio del ingeniero Salgado Castro con el Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco tuvo por objeto genérico realizar servicios técnicos especializados para los proyectos de desarrollo de campos de exploración y producción. También se estableció un monto máximo de 80 millones y un monto mínimo de 32 millones para un periodo comprendido entre abril, 22 de abril a el 17 de diciembre, todo en 2013. Sin embargo, este también, el costo real de este convenio también rebasó el límite máximo y equivalió a un total de 99 millones 935 mil 551 pesos pagados en 20 órdenes de servicios. En este segundo convenio quedó expresamente pactado que el Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco contaba con la capacidad legal y técnica suficiente para proporcionar estos servicios genéricos y se comprometió a no subcontratar los mismos por parte de esta institución. Sin embargo, para cumplir con los objetivos, el Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco subcontrató a diversas empresas con las que celebró contratos para estos convenios suscritos con Pemex Exploración y Producción y el porcentaje global de la subcontratación realizada correspondió al 93 por ciento de los servicios. La violación a la cláusula correspondiente a la subcontratación era una causal de rescisión de los convenios. El firmante responsable del convenio referido por parte de Pemex Exploración y Producción abdicó el ejercicio de estos derechos estipulados en los contratos. Adicionalmente, se observó que los cheques emitidos por cuatro empresas subcontratadas fueron cobrados por una misma persona física sin que se acreditara cuál era la participación dentro de estas mismas empresas. A uno de los subcontratados no les fue posible localizarlo en el domicilio manifestado, entre muchas otras irregularidades. Este modus operandi de convenios celebrados al amparo del artículo primero de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público dispersaba los recursos recibidos a través de subcontrataciones, de las subcontrataciones más allá de los límites establecidos, lo cual era contrario no sólo a la normativa contractual de los convenios de referencia, sino en primer lugar a lo establecido en el artículo 134 constitucional que señala a la letra. Cuando las licitaciones a que haga referencia el párrafo anterior no sean idóneas, las leyes establecerán las bases, procedimientos, reglas, requisitos y demás elementos para acreditar la economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el Estado. Se cierra la cita constitucional. Por lo que los convenios firmados por los ingenieros Lozada Aguilar, Salgado Castro y Galván Arcos con la Universidad Popular de la Chontalpa, el Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco, al permitir la subcontratación, elevar precios y no asegurar las mejores condiciones para el Estado, contravinieron lo establecido en el artículo 75 de la Ley de Petróleos Mexicanos y desde luego lo dispuesto en el artículo 134 de la propia Constitución. En la revisión de las cuentas de 2013 y 2014, la Auditoría Superior de la Federación, como es de todos conocidos, señaló en su muestra de 73 convenios con ocho instituciones públicas de educación superior, que hubo un despío por 7 mil 667 millones de pesos, por lo que se presume que el daño al patrimonio público y el cargo al erario puede ser muchísimo más importante, dado que la revisión se concentró simplemente en el 6.4 del monto posible a ser fiscalizado en los convenios entre Pemex y las instituciones de educación pública. Entre las empresas que se beneficiaron de estos cuantiosos recursos están algunas donde los propios servidores públicos o personas cercanas a ellos eran socios directos. Se localizaron también empresas fantasma o que simularon la realización de los trabajos. La estafa fue maestra porque el entramado a partir del cual se operó pretendió ser de perfecta legalidad, aunque con deficiente moralidad. Sin embargo, el talón de Aquiles de esta estrategia fue el control y los servidores públicos que tenían responsabilidad en verificar que se cumplieran las condiciones de ley y los términos convenidos abdicaron su responsabilidad. Y los auditores que debieron monitorear el desempeño de los responsables administrativos fueron limitados en el alcance de sus revisiones y omisos para afincar responsabilidades. Ninguna de las seis escuetas auditorías que fueron relacionadas con Pemex, Exploración y Producción concluyeron con promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria. Para los servidores públicos de esta institución Pemex y para tampoco los servidores públicos bajo escrutinio y ellos fueron exonerados por la anterior Secretaría de la Función Pública. La Auditoría Superior de la Federación notificó al entonces órgano interno de control de Pemex, Exploración y Producción, las irregularidades detectadas, pero la Secretaría de la Función Pública no dio el seguimiento que en su momento debió haber ofrecido el órgano interno de control a estos relevantes casos. Desde el relanzamiento de la Secretaría de la Función Pública del gobierno del licenciado Andrés Manuel López Obrador y después de haber revisado los libros blancos, las propuestas técnicas, los entregables de estimación, las órdenes de servicio y en general los papeles de trabajo de estos tres convenios específicos referidos, consideramos que hay indicios que pudieron haber llevado a fincar responsabilidades administrativas para los servidores públicos bajo escrutinio. En razón de lo anterior y dado que la Secretaría de la Función Pública no está limitada por el principio de anualidad para la realización de auditorías, he instruido las siguientes cinco acciones que a continuación les detallo. Primero, con base en los potenciales riesgos que se han identificado en el manejo de los cuantiosos recursos públicos por parte de los tres servidores señalados, servidores públicos señalados, la Secretaría de la Función Pública ha iniciado ya tres investigaciones en materia de evolución patrimonial para detectar y documentar probables inconsistencias en el patrimonio de los aludidos que pudieran resultar de conductas irregulares, tales como enriquecimiento ilícito. Confío en que cada uno de los investigados tendrá la sensibilidad necesaria para poner de su parte y facilitar las investigaciones. A partir de los resultados que estas investigaciones patrimoniales arrojen, se iniciarán los procedimientos de responsabilidad administrativa que en su caso correspondan. Segundo, existen cuatro investigaciones en la unidad de responsabilidades de Pemex, Exploración y Producción, que fueron archivadas por falta de elementos en 2014, 2015 y 2016, en las que pudieron existir irregularidades y omisiones por parte de la autoridad investigadora. Por lo anterior, el órgano interno de control de la Secretaría de la Función Pública ha iniciado ya investigaciones de posibles omisiones de funcionarios de la unidad de responsabilidades en Pemex, Exploración y Producción, que en su momento condujeron las indagaciones para detectar y sancionar negligencias o conductas irregulares en las que, de ser el caso, dichos funcionarios hubieran incurrido. Tercero, la Secretaría de la Función Pública auditará al órgano interno de control o la unidad de responsabilidades administrativas de Pemex, Exploración y Producción, para determinar si la autoridad fiscalizadora llevó a cabo las diligencias correspondientes para detectar posibles irregularidades o si hubo omisión o negligencia de su parte. Asimismo, se exhorta al Comité de Auditoría de Pemex para que actúe en consecuencia y llegue al fondo de este asunto y otros que pudieran estar relacionados. Cuatro, he instruido que la Secretaría de la Función Pública realice auditorías a los convenios posteriores a 2013, celebrados por Pemex, Exploración y Producción, y que fueron señalados por la Auditoría Superior de la Federación como parte del esquema de la estafa maestra con la finalidad de identificar posibles personas adicionales involucradas en conductas irregulares. Asimismo, la Secretaría de la Función Pública realizará auditorías aleatorias sobre otros convenios con características similares en el periodo de estudio dentro de Pemex, Exploración y Producción y, en su caso, de otras filiales de Pemex, para identificar posibles casos adicionales de corrupción. Quinto, la Secretaría de la Función Pública presentará ante la Fiscalía General de la República las denuncias correspondientes que en su caso surjan por hechos constitutivos de probables delitos y que resulten de las investigaciones y procedimientos que la Secretaría ha iniciado ya y que continuará llevando a cabo. En caso de detectarse que los probables hechos irregulares derivados de estas revisiones pudieran estar prescritos en el ámbito administrativo, eso no sería así en la esfera penal, en cuyo caso los resultados se harán del conocimiento de las autoridades competentes. Llevaremos de manera plena con aquellas investigaciones que la Fiscalía General de la República tenga abiertas contra los citados funcionarios, así como con las nuevas investigaciones que en su caso se abran y fortaleceremos los mecanismos de coordinación e intercambio de información con la Fiscalía General de la República para asegurar que las autoridades del ámbito administrativo y penal cuenten con todos los elementos para la correcta integración de las investigaciones, así como con el combate de la impunidad. Muchas gracias. ¿Qué funciones, qué penalidades se aplican si nos da el nombre exacto, digamos, del delito en que pudieran haber incurrido y qué penalidades se podrían aplicar? Eso por un lado. Estas personas ya dejaron estos cargos y están localizables, están presentadas o en qué situación jurídica, podríamos decir, se encuentran estos tres funcionarios. Y por otro lado, adicionalmente, yo sé que este es un dictamen sobre Pemex y sobre estas tres personas, pero quisiera saber si otras personas relacionadas con la estafa maestra, otros funcionarios en otras dependencias están siendo investigadas, si existen indagatorias. Gracias. Sí, como refiero en el reporte que le presento al señor presidente de la República, las investigaciones están abiertas, en particular para los convenios citados en donde se intervienen los funcionarios públicos en específico, cuyo estatus legal y administrativo corresponderá a la propia empresa productiva del Estado y el director general de Pemex, pero estas investigaciones, como estoy anunciando, sí generarán un estudio a profundidad de todo el entramado que tiene que ver con esta llamada operación de estafa maestra y entonces, evidentemente, muy probablemente pudieran surgir otros servidores públicos que tengan también que estar sujetos a investigaciones de evolución patrimonial. Los delitos son diversos y las sanciones son desde las inhabilitaciones hasta, evidentemente, el cese y el dar vista a la Fiscalía General para que actúe la justicia penal. Sí. ¿Para qué? Gracias. Buenos días. ¿Vas a preguntar algo? Sí. Tres. Bueno, nada más, señoras, si tienen referencia de otras, ¿qué otras dependencias podrían estar siendo también investigadas, independientemente de Pemex? Pues, vamos a hacer la investigación en Pemex en este caso y de lo que se desprenda de la investigación a profundidad que vamos a concluir, en primer lugar, podremos estar informándolas sobre otras dependencias. Secretaria, ¿cómo está? Buen día, Alejandro Lelo de la Red Diario, hasta Grupo Cantón. Preguntarle, en la revisión, además de lo que decía la colega sobre que no se presentó la declaración patrimonial, bueno, no se hizo pública la parte de los cónyuges, esposa, esposo, dependientes económicos, prácticamente todos los secretarios, es salvo dos o tres excepciones. Y también veo yo que en la parte de la forma se cumple con hacer públicos ciertos casos propiedades, bienes inmuebles, menaje de casa, vehículos, cuentas bancarias, pero también prácticamente en todos los casos se incumple en el fondo porque no ponen los montos, no se hace público el monto, el valor de adquisición de un vehículo, de la casa, el menaje de casa. Esto lo tienen que hacer públicos los secretarios conforme a lo que dijo el presidente. Esa sería la primera pregunta. Y la segunda que le quiero hacer es, antes el gobierno, bueno, más bien, el gobierno nunca ha querido dar información sobre los funcionarios sancionados, sobre todo los casos que ya están concluidos porque, bueno, finalmente pueden servir como un referente para que no sean contratados en otro lado. Yo he ganado varios de esos procesos en el INAI pidiendo la información, pero siempre es complicado porque hay que recurrir al INAI. ¿Usted va a cambiar esa política, esa decisión y transparentar, abrir los casos de funcionarios que han sido sancionados? Bueno, respecto de las declaraciones patrimoniales y la información de terceros, el sistema de Claranet, la plataforma está sujeta, está diseñada precisamente para no transgredir la Ley de Protección de Datos Personales y para no poner, hacer pública información que no tiene que ver directamente con el funcionario público que está obligado a presentar su declaración. Entonces, por eso es que se cierran, digamos, la información que está en copropiedad o que no tiene vínculo directo con el funcionario que tiene la obligación de hacer la declaración. ¿Pero se puede hacer una nota aclaratoria con Malaqué? ¿Se pueden hacer notas aclaratorias? ¿Hice usted sobre el valor de los inmuebles, por ejemplo? Como usted sabe y tiene presente, en mi caso muy personal, así actué. Yo hice una nota aclaratoria dando a conocer información que tenía la prerrogativa de estar reservada por la propia metodología del sistema y por la Ley de Protección de Datos Personales. Y la invitación que hace el presidente, es decir, los estándares éticos, más allá de la norma, más allá de la Ley de Protección de Datos Personales que el propio presidente de la República nos está dando a todos los que lo acompañamos en el gabinete, es precisamente tener esa proactividad. Entonces, yo no dudo que vamos como gabinete a hacer eco de este llamado que el presidente de la República nos hace y a pesar, repito, de la posibilidad de reservar la información de terceros o partes de la propia declaración, la mayor parte del gabinete vamos a abrir al 100 por ciento nuestras declaraciones. Lo que le preguntaba de los funcionarios públicos que han sido sancionados, si esto lo van a abrir, a lo mejor no al público en una página web ya abierta, pero sí por lo menos en las solicitudes de información. Ahí es más complicado, como usted sabe, porque esos son datos de terceros, absolutamente de terceros y tenemos que respetar todos los derechos que los involucrados en investigaciones tienen. De hecho, este mismo informe, esta misma generosidad, me parece, del propio presidente de la República en este dictamen de la investigación de estos tres funcionarios públicos, es una muestra de que sí vamos a andar en la medida de nuestras posibilidades en la transparencia proactiva en esta situación de investigaciones. Perdónenme la repregunta, no me refería en particular a estos tres casos, me refería al global, un poco en el sentido de que un funcionario que fue sancionado a nivel federal, inhabilitado 10 años, por ejemplo, no pueda mañana estar elaborando en el gobierno estatal o en un gobierno municipal, etcétera. ¿Esta información ha sido reservada por la Secretaría ahora va a ser pública? Es la misma respuesta. Eso es muy aventurado hacerlo y mucho menos declararlo sin un marco legal que lo permita. El marco legal hoy protege los derechos de los funcionarios. Secretaria, Carlos Pozos de Líderes Mexicanos y Petróleo y Energía. Secretaria, ¿me podrías decir si fue renuncia, si se la pidió el presidente a estas tres personas o si fue el director de Petróleos Mexicanos, eso por una parte, que me dijera cuál es el monto, el quebranto hacia Pemex? Y en este caso los rectores de estas dos instituciones, si son privadas obviamente que no pueden tener este cargo, pero este mal ha cundido en todas las universidades dedicadas a la ingeniería petrolera y hay en todo el país. Parece, nosotros tenemos investigaciones, que eso se replicó en todas las instituciones. ¿Hay algo que nos pueda adelantar? Sí, estamos pensando en las reformas legales, las reformas incluso de transformaciones a las leyes de adquisiciones, a la Ley de Arrendamientos, Adquisiciones y Servicios del Sector Público para cerrarle el paso a este tipo de esquemas, de esquemas de mucha complicidad, de colusiones y donde precisamente, lamentablemente, se ha abusado de algunas instituciones de educación superior. Entonces, está la voluntad de este gobierno, la voluntad de la Secretaría de la Función Pública y de todos los miembros del gobierno para presentar posibilidades legislativas incluso para transformar las cuestiones legales que hoy están siendo o que en el anterior gobierno, en los anteriores gobiernos pudieron haber sido objeto de abuso por parte de las autoridades. En el caso de los funcionarios actuales de Pemex, eso está totalmente en manos de la empresa productiva del Estado. El presidente de la República. ¿Qué tal Alberto Rodríguez de SDP Noticias? Sobre esto que usted está hablando de legislación, ¿ya tienen algo avanzado y tendrán una fecha para presentar estas propuestas de ley? Eso por un lado. Y por otro, si la Secretaría de Función Pública o la Presidencia o alguna instancia en el gobierno federal, ¿tiene ahorita la atribución de hacer cambios en este tipo de regulaciones para evitar que esto siga sucediendo? Sí, tenemos la posibilidad de emitir normas y vamos a hacerlo a la brevedad, para tener muchísimo más controles en términos de la fiscalización, en términos de que nuestros contralores, nuestros titulares de órganos internos de control que están obligados a vigilar, a auspiciar la legalidad, tengan la responsabilidad de que si hacen un trabajo superficial o permiten omisiones en las responsabilidades administrativas, sean también corresponsables de los daños al erario. Entonces, vamos a emitir las normas respectivas y las nuevas directrices están dadas. Estamos trabajando en propuestas de ley. Como ha anunciado el presidente de la República, está en ciernes la aprobación, por ejemplo, de la Ley de Austeridad Republicana, que está muy en vínculo con las políticas y las directrices centrales de esta nueva Secretaría de la Función Pública. Y les pido unas poquitas más porque tengo reunión con el propio presidente. Sí, aquí atrás. Y luego… Se auditó el 6.2%, ¿cierto? Sí. Entonces, y que el daño al erario podría ser como mucho mayor. Sí. Entonces, mi pregunta sería… esto usted decía era por el marco legal, que solo permitía auditar cierto porcentaje o algo así de los convenios de Pemex. No, fue por… no sé si está la… Entonces, mi pregunta sería en cuánto estiman que podría escalar el daño al erario por la estafa… por este mecanismo que revela la investigación de la estafa maestra. Y la otra pregunta es insistir en lo que decían mis compañeros hacia los rectores y las autoridades de las universidades que firmaron estos convenios y que podrían tener alguna responsabilidad por decir o expresar que tenían capacidades técnicas cuando no las tenían. entiendo que algunas que dependen de los gobiernos estatales, pero ahí se está trabajando en coordinación con los órganos de control de los gobiernos. ¿Qué pasaría con las universidades que tienen autonomía? ¿Qué pasa en el marco legal, secretaria? Sí, ese es precisamente el tema. Tenemos que transformar el esquema normativo para que nos permita que las instituciones de educación superior y, sobre todo, evidentemente sus directivos, desde los rectores y los directores generales de estas instituciones, tengan mayor responsabilidad, estén sujetos a mayor control. En la actualidad se ha aprovechado de estos huecos y de esta utilización de ciertas universidades. De hecho, han sido muy contadas, creo que son 11 universidades que fueron partícipes, no más. Y, como ustedes saben, nuestro universo de educación superior es infinitamente superior. Entonces, sí es factible hacer investigaciones una vez que se hagan las transformaciones legales correspondientes que nos obliguen a mayor control, fiscalización y rendición de cuentas por parte de quienes las dirigen. El monto fiscalizado por la Auditoría Superior de la Federación, que es quien puso las auditorías iniciales en 2014, fue nada más de 6.4 por ciento. Aquí les voy a enviar en mi boletín de prensa, que los coordinadores de prensa me están preparando, por ejemplo, la gráfica que muestra cómo realmente la estafa maestra en Pemex Exploración Producción, por parte de lo fiscalizado por la Auditoría Superior de la Federación, fue ínfimo, fue 6 por ciento. Y estos seis contratos en donde intervienen estas tres personas son solamente una ínfima parte de los 329 convenios de Pemex Exploración Producción que incluyeron 26 mil millones de pesos con 762 millones de pesos. Y la última, me están diciendo. Gracias, secretaria Nayeli Roldán de Animal Político. Nada más para precisar, de acuerdo a lo que han investigado en esta semana, hasta el día de hoy se ha dado vista ya a la fiscalía para poder investigar un presunto delito. La segunda es cuándo concluirá esta investigación que ha emprendido, solamente en el caso de estos tres funcionarios. Y la última, sabemos que los convenios no los firman los titulares de las dependencias, sin embargo, ¿esta investigación los podría alcanzar? ¿De qué manera sí se podría llegar justamente a la responsabilidad desde quienes encabezaban cada una de estas 11 dependencias implicadas en la estafa maestra? Gracias. Sí, gracias. Como anuncié, nosotros, la Función Pública presentaremos en breve lo que surja de la investigación de evolución patrimonial, donde ya tenemos avances importantes y donde sí ha habido intercambio de información con el propio nuevo fiscal general de la República. Entonces, el intercambio, la interacción interinstitucional está dada y, evidentemente, el dar vista ya formalmente para el inicio de una investigación penal en los casos concretos, va a tener su curso normativo en una ruta crítica y normativa más específica. Pero sí vamos a coadyuvar plenamente con todas las investigaciones que la Fiscalía General de la República tenga a bien dar en los casos y en otros casos que surjan de la investigación, porque evidentemente sí es una trama muy compleja y creo que es una gran muestra de voluntad del nuevo gobierno de que no vamos a cejar con el combate a la corrupción. Gracias. Muchísimas gracias. Vamos a dar un boletín de prensa. ¿Los titulares alcanzarían? Lo mismo, es un asunto de obligación moral, pero por nosotros no va a quedar la posibilidad. Gracias. 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 Gracias.